Saludos gente y bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial Sé que muchos de ustedes son muy fanáticos del Red Dead, tal como yo, por lo que les he preparado este video Hoy vamos a ver cuál es el contenido nuevo que trae el Red Dead Redemption 2 para PC, para computadoras En comparación al juego que tenemos ya en consola Así podrás decidir si vale la pena jugar el juego también en PC o no También por si este contenido realmente vale la pena esperarlo en consola Si quieres saber de qué va todo esto, pues quédate con nosotros Como ya todos saben, hace un par de días se estrenó el Red Dead Redemption 2 en PC Consigo trajo muchas mejoras a nivel visual debido a la potencia de las computadoras Y también nuevo contenido para el modo historia que no tenemos a día de hoy en consola A nivel visual se aprovecha mucho más el hardware Esto permite ofrecer un mundo con más calidad de detalle, iluminación global, oclusión ambiental Mejores en la representación lumínica tanto de día como de noche Los rastros en la nieve, reflejos mejorados y sombras más profundas También tenemos mayor resolución en largas distancias y texturas mejoradas Esto es lo que al menos dice Rockstar, la realidad es que el juego ha traído muchos problemas para varios usuarios Pero confío en que lo van a solucionar muy pronto Ahora a lo que venimos, nuevo contenido Yo realmente me esperaba mucho más y ahora no sé si es el contenido de calidad que podamos ansiar y esperar en consolas Tendremos 3 misiones nuevas de cazarrecompensas Hermann Sissendorf en Blackwater Camille de Milemon en Catfish Daxon Y Bar Cavanaugh en Big Valley Son 3 enemigos más que tendremos que buscar y llevar a las prisiones estatales Son misiones algo cortas y sin importancia en la trama principal del juego Luego tenemos 2 asaltos a guaridas Nuevamente con la banda de los del lobo en Gatwood Bridge y en Salomon's Foley Nuevamente son encuentros del juego que tampoco impactan en la raíz de la historia Dos nuevos mapas del tesoro Mapa de los hitos de la abundancia y del sendero elemental Que normalmente nos entregan lingotes de oro Algo para ayudarnos en la economía Nada fuera de lo normal Una nueva misión de recolección que se llama Hasta los confines de la tierra Tendrás que buscar hierbas para obtener como recompensas nuevas recetas para poder fabricar Tendremos una nueva pistola automática para el modo historia que se llama M1899 Y la pueden ver en la imagen Se añaden 3 armas que ya conocíamos del modo online al modo historia El Evans de repetición, el revólver del gran apostador y el revólver le mata Ahora lo que me parece a mi al menos lo más interesante Nuevos caballos Se agregan 3 pelajes nuevos a caballos salvajes que ya conocíamos El Kentucky Isabelo Claro El Morgan Alassan Rojizo Y el caballo de paso Tennessee Palomino Dorado Estos son caballos muy normales en estadística La verdad que no valen la pena tenerlos como tuyos Y que solo tendrán pelajes nuevos, más nada Luego se añaden al modo historia dos caballos que ya conocemos del modo online El Árabe Alassón Rojo y el Andaluz Perlino Los podrás encontrar como caballos salvajes o descubribles ¿A qué me refiero con descubrible? Pues que el Árabe Rojo aparecerá en cierto lugar del mapa tal como lo hace el Árabe Blanco Y el Andaluz Perlino estará disponible para comprar Luego tenemos un caballo que yo tenía tiempo esperando Y ese es el Apalusa Disperso Es el caballo blanco con pequeños puntos negros Que se veía en muchas cinemáticas del juego y en los trailers usado por Arthur Es un caballo salvaje y lo puedes encontrar en los puntos conocidos donde aparecen apalusas En Herlands es bastante fácil de encontrar Por último tenemos una nueva adición de un caballo de élite El Árabe Atigrado Combado Dicen que es un caballo ágil y veloz por lo que quizás valga la pena buscarlo Este caballo también tiene un punto específico para aparecer en el mapa tal como lo hace el Árabe Blanco Aún no hay información de dónde está ni este Árabe Nuevo ni el Árabe Rojo Entonces la verdad que si alguno de ustedes tiene el juego en PC y lo está buscando y lo encuentra Por favor envíenme el video para así montarlo al canal Como última adición tenemos 5 Avalorios Nuevos Lo que me hace suponer que tendremos 5 animales legendarios No lo sé la verdad Habrá que ver la receta para poder fabricar estos Avalorios con el Perista La Garra de Halcón, El Ojo de Gato, Diente de Tiburón, Caparazón de Tortuga y El Pico de Cuervo La verdad es que no les veo mayor uso en comparación con los que ya existen en el juego En conclusión creo que este no es un contenido definitivo O sea algo así como para considerar comprar nuevamente el juego y poder jugarlo en PC En origen es el mismo juego con estas pequeñas adiciones Igual espero que estas cosas especialmente en los caballos sean añadidos a consola pronto Todo por ahora gente gracias por ver el video Suscríbanse al canal y recuerda Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!